Un buen día para todos nuestros oyentes. Es el tiempo de crear los milagros y de hacerlos realidad, porque los dones del Espíritu Santo están en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y a otros, hacer milagros. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, resucitó a Lázaro, sanó al leproso, sanó al ciego, hizo toda clase de milagros. El Señor quiere que tú tomes tu posición como hijo de Dios o hija de Dios. Levántate y toma tu milagro. Es necesario movernos. El movernos hace que los milagros se activen. Así que donde quiera que te encuentres, levántate en el nombre de Jesús. Moisés estaba frente al Mar Rojo con el pueblo de Israel angustiado, porque los enemigos venían tras de ellos. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo una vara. Dijo el Señor, pues levántala para que se abra el mar. Y tan pronto levantó la vara, el Mar Rojo se abrió. ¿Qué tienes en la mano? Te digo este día, para que otros puedan tomar el milagro. Tenía a Moisés sobre él todo el peso del pueblo y estaban esperando que Dios actuara. Dios utilizó a Moisés para que el milagro de ellos se hiciera realidad. Y así el Señor quiere utilizarte a ti para que el milagro de cada uno se haga realidad. Así que muévete, toma lo que es tuyo, porque Dios está contigo. Este es el tiempo de los milagros. Yo te bendigo donde quiera que estés. Y repite conmigo, Señor, hoy acepto el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Y recibo el don de milagros en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete sobre mi vida, porque quiero que me utilices. Espíritu de vida sopla sobre mí, sobre mis familias y mis generaciones. Acepto los dones del Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te bendigo donde quiera que estés. Y decreto sanidad. Viene ese milagro de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu familiar. Viene ese milagro de bendición económica. Viene ese milagro de unidad, de libertad. Por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo este viernes. Que tengan un feliz fin de semana. Y recuerden que estamos en época de amor, de perdón, de restauración. Les amamos mucho. Bendiciones.